Son unos presupuestos responsables y realistas, en los que se busca el equilibrio entre la necesaria austeridad, la contención del gasto, especialmente del gasto de funcionamiento de la Administración y el impulso de la recuperación como base del crecimiento sostenido. Como después explicará también el ministro de Hacienda, son los primeros presupuestos generales del estado de la recuperación. Mantenemos, por tanto, una línea de esfuerzo, de contención, pero también las reformas y los esfuerzos realizados por los ciudadanos nos permiten también dar primeros pasos hacia esa recuperación. Detrás de este presupuesto están los presupuestos anteriores, detrás está el esfuerzo de toda la sociedad española, está el esfuerzo al renunciar a gastar en términos de gasto público, el esfuerzo derivado de la subida de impuestos, que también desaparece en el nuevo presupuesto, no habrá nuevas subidas de impuestos. Estamos ya ante un presupuesto para la recuperación, pero que sigue teniendo las características que son ineludibles si queremos conseguir esa recuperación. Son rigurosos, son austeros, son comprometidos con la reducción del déficit público. Esa es la recuperación. Hay una mejora del empleo en el año 2014. A lo largo de la primera mitad de 2014 dejará de destruirse empleo en España. Incluso les puedo indicar que el perfil de la proyección trimestral que da lugar a ese número anual, a esa proyección anual, implica que ya en el segundo trimestre del año próximo España ya no destruirá empleo en términos de contabilidad nacional. Y que incluso en media, en media, la encuesta de población activa, aunque esos datos ahí, la tasa de creación de empleo, vienen en términos de contabilidad nacional, pero cogiendo lo que es la EPA, el año que viene, en términos de EPA, nuestra proyección es que habrá creación neta de empleo. Es un cambio fundamental porque prácticamente, como decía anteriormente, nunca ha habido desde el inicio de la crisis una situación en la cual haya habido tasa de creación neta de empleo como la que estamos proyectando para el año 2014. Yo les destacaría que ha habido una revisión al alza de las previsiones de crecimiento y a la bajada de tasa de desempleo, como comentábamos anteriormente. El año 2014 es el primer año en el que se produce una recuperación efectiva de la economía española. El objeto de esta ley es romper la relación de una serie de precios, de rentas, de subsidios, del sector público, con la evolución del IPC. De tal forma que la regla general sea la no indexación, es decir, la evolución cero, o, como excepción, una evolución de estos precios, de estas rentas, de estos subsidios, subvenciones, etcétera, contratos públicos, ligado a un índice que ya no sea el IPC, sino que sea fundamentalmente un índice orientado a costes. Es importante porque cuanto menos indexada esté una economía, mayor será su potencial de crecimiento y mayor su potencial de generación de empleo. Y es importante porque afecta a los consumidores y porque también afecta al gasto público. A los consumidores, este conjunto de precios regulados, de servicios públicos regulados, hemos visto que afecta al 7% de la cesta de consumo de las familias españolas. Eso son aproximadamente 35.000 millones de euros. Lo que queremos es un sistema en que el nivel de vida, en que el poder adquisitivo se garantice de otra manera, ¿cómo? Con una contención de precios, evitando fundamentalmente esas subidas en escala y los dobles efectos que produce la actualización al IPC y la escalada en la subida de precios.